Música Originamos esta nota desde el hermoso sector de Maderos en nuestra querida ciudad de la Luna con la Presidenta de Junta de Acción Comunal de este barrio, el municipio de Chiafán y Ortúa quien tiene muy buenas noticias que contarnos en el marco de esa reactivación emocional pero también de una conmemoración de acá. Doña Fanny, muchas gracias por atendernos y bienvenida. Muy buenas tardes Victoria, muchas gracias por tenernos en cuenta y por venir a nuestro barrio, a nuestra comunidad de Maderos Sí, vamos a tener una actividad el 18 de diciembre, el cumpleaños número 20 de nuestra Junta de Acción Comunal Hace 20 años obtuvimos la personería jurídica de esta junta y para nosotros es un placer celebrar por primera vez el cumpleaños de la Junta. Tenemos un bazar muy bonito Claro que sí, es que fuera de cámaras estamos hablando de ese cronograma tan interesante, de esa oferta gastronómica, deportiva de un compartir para toda la familia, no solamente de esos sectores sino también de todo el municipio de Chiafán ¿De qué se trata? Se trata de un mini bazar, empieza a las 6 y 15 le daremos una serenata de adviento a nuestra comunidad con papallera Luego a las 8 de la mañana la Eucaristía para que todo el mundo pueda venir y compartir con nosotros A las 9 una olimpiada deportiva con los niños de nuestro barrio representando la comunidad de Maderos Un partido importantísimo con los del Instituto de Recreación y Deporte del Municipio Gracias a nuestra administración del señor alcalde Luis Carlos Rubiano que de verdad nos ha colaborado muchísimo y esta actividad se va a hacer con la ayuda de mucha comunidad de muchas personas que han querido incluirse, han querido participar en esta celebración A ellos de antemano les doy las gracias porque de verdad han sido con nosotros, se han querido vincular para festejar este motivo tan bonito que es el cumpleaños número 20 Luego va a haber unas olimpiadas para grandes con bolirrana, con minitejo todo acá en el campo deportivo, en nuestra canchita Y en las horas de la tarde también va a haber unos artistas que se han querido vincular con nosotros para motivar a la gente en estas festividades navideñas que vivamos en paz, en regocijo en tranquilidad, va a haber desayuno, caldito de costilla, tamales, juguito de naranja van a haber empanadas, comidas rápidas, va a haber mucha cosa rica que disfrutar y vamos hasta las 8 de la noche Bueno, muy importante lo que nos acaba de compartir también por la aceptación y el trabajo articulado entre todos los vecinos vemos que este barrio permanece muy limpio ustedes están allí con una comunicación asertiva siempre verificando, denunciando de manera oportuna no solamente en el marco de esta temporada navideña, sino durante todo el año Sí, nosotros hemos trabajado durante todo el año con la comunidad, de la mano de la comunidad y todo lo que se hace es por bien de la comunidad porque queremos tener un barrio bonito, limpio que sea ejemplo para el municipio y para toda la comunidad Pues señora Fanny, que esta sea también una oportunidad para agradecer a los dignatarios de Junta de Acción Comunal que adelantan estos trabajos tan bonitos y que a veces no se reconocen, que mejor que usted nos haga la invitación este próximo domingo 18 de diciembre, los esperamos acá en este sector de Maderos Muchas gracias Victoria Sí, los esperamos cordialmente este 18 de diciembre a partir de las 6 y 15 hasta las 8 de la noche vienen, comparten con todos nosotros todos los dignatarios, todos los comunales y todos los del municipio Bienvenidos Gracias por ver el video